Vive cada estación del año conforme transcurre. Respira el aire, paladea la fruta y resígnate a las influencias de cada temporada, decía Henry David Thoreau. Respirar es vital. El aire de los interiores puede estar de dos a cinco veces más contaminado que el aire de la calle, según los estudios. Puede contener sustancias nocivas que empeoran los problemas respiratorios. Las plantas son expertas en crear una colección de sustancias preciosas, muchas de las cuales desafían todo lo que los seres humanos podemos concebir o fabricar. Tenerlas en casa mejora la calidad del aire.